Estamos acompañando como lo veníamos haciendo en diferentes actividades, planificando siempre, lo hicimos con la poda y hemos terminado, ahora empezamos con el retiro voluminoso y también haciendo toda la limpieza, los voluminosos que implica la descacharrización, retiro, todo tipo de materiales que por ahí se van dejando en diferentes sectores de la ciudad, como también la limpieza y desmalezamiento que corresponde para cada barrio que tenemos que tener en condiciones. Básicamente el trabajo corresponde al eslogan Posadas Lindas de Nuevo. Sí, Posadas Lindas de Nuevo y en todos los barrios, eso es lo que entendemos y siempre pregonamos, no miremos solamente hacia el río, sino miremos hacia Posadas adentro, por eso hoy estamos en esta zona, diríamos, sureste de la ciudad y que estamos siempre atendiendo. Este trabajo que hoy estamos haciendo acá lo venimos haciendo desde el arranque de la gestión, donde por supuesto hemos hecho todo el mantenimiento correspondiente y bueno, hoy mediante que se pudo hacer ese mantenimiento todo este tiempo, resulta más fácil ir haciendo los retoques que correspondan nada más. Intendente, también trabajando fuerte en lo que es el ingreso en las calles, ingreso a los barrios para mejorar para lo que es servicio de transporte público de pasajeros también. Sí, sí, en todos los barrios estamos trabajando fuertemente para darle la transitabilidad y accesibilidad a todos los vecinos y principalmente que el transporte urbano de pasajeros pueda llegar a todos los barrios y que no haya excusa para que pueda cumplir con el recorrido que tiene que hacerlo. Así que desde ese punto de vista estamos siempre atendiendo las situaciones para que los colectivos lleguen a todos los puntos de la ciudad y que le quede cada vez más cerca a cada uno de los vecinos. Ese es un tema con este barrio, desde la avenida Fangel, la situación en la que está. Sí, por supuesto, y si ustedes hoy pasan, le damos accesibilidad a diferentes barrios como Néstor Kirchner, hoy está todo afaltado, se puede llegar hasta allá y sin cruzar por la 213 porque hicimos también por San Isidro como un bypass para unir con la Fangio y después unirse Cabo de Horno, Cocomarola y salir hacia el centro. Es decir, hoy hemos trabajado para darle accesibilidad a todos los barrios con diferentes alternativas de comunicación, ¿no es cierto? Sí, para nosotros es importante esta cuestión porque se enmarca dentro del combate contra el mosquito del dengue que hace estrago por ahí en la comunidad, digamos, con esta cuestión del dengue. Entonces esto va enmarcado dentro de eso, digamos, y celebramos que la política municipal también sea la cuestión de la limpieza y el descacharrizado sea una cuestión importante porque el mosquito, digamos, vive en los lugares donde hay basura y lo que se está logrando acá y con este operativo es que es por erradicar esos nidos de mosquitos. Y bueno, hace más o menos un mes tuvimos un anterior descacharrizado y bueno, venimos coordinando muy bien con la delegación municipal Dolores Sur y bueno, digamos, la cuestión de la limpieza, sentimos que nuestro barrio por fin, digamos, está limpio, está integrado, porque a veces uno siente que el sur a veces no existe y hoy, digamos, vemos que en materia de limpieza y en lo que es la función de la municipalidad, la tarea se está realizando y bueno, y también aprovechar el espacio y solicitar a nuestro vecino que tomen conciencia de cuidar nuestro espacio y también de respetar la tarea que se hace, el trabajo que se hace, que es importante, digamos, y se viene haciendo porque está bien entendemos y comprendo muchas veces la queja del vecino y bueno, hoy se plasma acá, digamos, para eso uno está en la función, para gestionar cosas para nuestro barrio y bueno, y ahí en ese camino vamos y en ese rumbo vamos para poder lograr el bienestar de todo nuestro barrio. ¿Le cuesta al vecino cuidar los espacios comunes? Y muchas veces uno nota que sí, pero creo que en los últimos tiempos el vecino ha entendido y ha comprendido la importancia de... porque también como comisión medicinal no hemos encargado de eso, digamos, por ahí mucho tiempo no tuvimos una, digamos, una comisión dinámica, hoy por ejemplo tenemos una comisión dinámica donde, digamos, estamos trabajando coordinadamente con la delegación municipal que es parte de la estructura del estado municipal y bueno, y eso también hace a que el barrio funcione como tiene que funcionar, en forma ordenada y limpia, digamos. ¿Cuáles son las otras necesidades básicas que tiene el barrio? ¿Seguridad? ¿Cómo está el tema de seguridad? ¿Iluminación? Sí, seguridad se tendría que profundizar un poco más porque hay quejas en cuanto a la seguridad. Y en cuanto a iluminación, digamos, después de una larga gestión, digamos, hemos logrado que Energía de Emisiones se acerque y están reparando. Digamos, ya se viene avanzando bastante, digamos, ahí ya la mayoría del barrio está iluminado, digamos, quedan algunos focos para iluminar, pero en su mayoría está iluminado y eso también hace a la seguridad. Por ahí sí, bueno, tuvimos hace una semana atrás, tuvimos un operativo, digamos, de alto impacto acá en la zona, digamos, cuando estuvo la policía de Emisiones y bueno, celebramos que estén y recorran nuestro barrio, pero necesitamos que eso sea más continuo porque la cuestión delictiva no tiene descanso y por ahí muchas veces el vecino nos demanda esa cuestión y que actuemos en consecuencia, digamos, en materia de seguridad. Adiós. Adiós.